Rompiendo tu retrato sin color Creí olvidarte Y ahora comprendo Que ya mi corazón sin ti no late No te sorprendas de este amor, no No te sorprendas, soy así No te sorprendas y por ti No vive mi corazón Rompiendo con mi necia tradición Vengo a buscarte sabiendo Que tendré tu corazón al reclamarte Rompiendo a mi pecado voy Rompiendo las horas que perdí Rompiendo a mi dolor estoy Porque estaré junto a ti Y rompo en mil pedazos mi rencor Al abrazarte Contenta De que a mi corazón Enamoraste Enamoraste Contenta De que me enamoraste Rompiendo con mi necia tradición Vengo a buscarte Vengo a buscarte sabiendo que tendré corazón Al reclamar Al reclamarte Al reclamarte Rompiendo a mi pecado voy Rompiendo a mi pecado voy Rompiendo las horas que perdí Rompiendo a mi dolor estoy fuerte Rompiendo a mi ruega Rompiendo a mi jame Y rompo en mil pedazos Mi rencor Al abrazarte Contenta Contenta De que a mi corazón Enamoraste Contenta De que me enamoraste Enamoraste Contenta de que me enamoraste, enamoraste